El presidente municipal de Tlajumulco de Zúñiga, Salvador Zamora, acudió al cierre de la celebración de los Reyes Magos en la laguna de Cajititlán. Con la presencia de más de 1.600.000 peregrinos, se rompió el récord de asistencia contra cualquier evento pasado en este lugar. Asimismo, se generó una derrama económica de alrededor de 800 millones de pesos, otro récord del Día de Reyes en beneficio de la misma localidad. La celebración cumplió 389 años y reunió a 1.690.563 personas del 1 al 8 de enero, para consolidarse como uno de los eventos religiosos más importantes de Jalisco. Zamora señaló al respecto. Estamos muy contentos porque prácticamente se cierran las fiestas, el novenario de las fiestas de los Reyes de Cajititlán y me da mucho gusto decirles que la fiesta se ha desarrollado de manera muy tranquila. La verdad es que ha habido mucha ofrencia de visitantes. Ya rebasamos el 1.600.000 visitantes aquí a Cajititlán. Desde el 28 de diciembre del año pasado, el municipio estableció un operativo con un estado de fuerza de hasta 400 elementos de distintas corporaciones municipales, estatales y federales para garantizar la seguridad de los asistentes. Tan solo Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco realizó 1.576 recorridos de prevención a pie tierra para descartar incidentes. Además, se hicieron 203 inspecciones a comercios semifijos para garantizar el cumplimiento de observaciones en materia de seguridad y protección ciudadana y fueron levantadas 139 toneladas de basura generada. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.